Si, ok, ¿verdad que le vamos a pedir la disfruta de este caso? Y seguimos, seguimos, seguimos Para eso les pido, vamos, vení cumpleaños Ven a ver el cual Deja ya un cocorro punto Ven a ver el cual Deja ya un cocorro punto Y a mí me iré a ti, señor Deja ya un cocorro punto Mira, te imagino, te imagino Te imagino, te imagino Te imagino, te imagino Te imagino, te imagino Te imagino, te imagino, te imagino Te imagino, te imagino, te imagino Para ti vamos, vení cumpleaños Ven a ver el cual Deja ya un cocorro punto Yo me iré a ti, señor Deja ya un cocorro punto Mira, te imagino, te imagino Deja ya un cocorro punto 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 No tengo dinero, soy un pueblo obrero Y aquí trabajando con amores, trabajando con su gore Poder brancar a mi patria, poder brancar a mi país Poder brancar a mi patria, poder brancar a mi país ¡Amenacho! ¡Amenacho! ¡Famina Pro! ¡Famina Escalante! Ahora soy saludable, trinta boca a mi nido Ahora soy saludable, trinta boca a mi nido Que trinta boca a mi nido, que podré encontrar Trinta boca a mi nido, que podré encontrar Me pregunto destino, pásalo mi camino Me pregunto destino, pásalo mi camino Me pregunto destino, pásalo mi camino Que trinta boca a mi nido, que conmigo Me pregunto, la paviento te dirá A mi chico sin amor Poder brancar a mi patria, poder brancar a mi patria Poder brancar a mi patria, poder brancar a mi patria ¡Famina Escalante! 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 Te quiero tanto Te chilencio No hay un camino Y mi voz te reclama Vivo Te quiero tanto Sé que me muero Y no estoy Vivo Vivo Te necesito Sé que me muero Y no estoy Me quiero tanto En silencio Tan su querido Y mi voz te reclama Armandito, agarrote Vivo 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 Te quiero tanto Sé que me muero Y no estoy Vivo 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 Te necesito Te necesito Veo Que me muero Y no estoy Qué lindo Armandito, agarrote Allí a producciones De Rico, San Juan, del Urihuachito La gente de Barrio Chico Vivo 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 ¡Pueblo, pueblo! 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 ¡Pueblo, pueblo!